Este miércoles 20 de octubre, Nicaragua anunció la producción de vacuna COVID-19 contra la COVID-19 a través del Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov en nuestro país. Esta importante noticia se dio durante el VI Congreso Internacional Rusia-Nicaragua, titulado El mundo después de la pandemia. Con mucho orgullo podemos anunciar la siguiente etapa de cooperación en el combate contra la COVID-19. Se trata de la puesta en marcha de producción de la vacuna rusa contra el coronavirus COVID-19 en las instalaciones del Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov, ubicado en Managua. El aumento de sus capacidades permitirá producir anualmente varios millones de dosis de este fármaco para el bien de la población nicaragüense. Además, hay perspectivas promisorias de que esta iniciativa salga del marco nacional y refuerza la respuesta regional a la enfermedad. El día de hoy es un día muy especial para Nicaragua porque a través de la cooperación con la hermana Federación de Rusia estamos alcanzando niveles de desarrollo en la farmacéutica que nos ponen muy adelante en la región centroamericana, pero más importante aún, que nos permiten garantizarle al pueblo nicaragüense su derecho a la salud. Y en este caso, el día de hoy, como lo ha mencionado nuestro hermano, el embajador de Rusia, poder decir con orgullo que Nicaragua va a producir la vacuna contra el coronavirus en el Instituto Mexnico de Nicaragua, es una gran noticia. Nuestro gobierno, bajo el liderazgo de nuestro presidente, el comandante Daniel, y nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario, demostró una visión con un profundo compromiso social, altísima responsabilidad, pero además una visión de largo plazo, velando por la salud de todos los nicaragüenses y nuestra capacidad de ser también exportadores de medicamentos, siempre trabajando por el comercio justo y poder suministrar estos productos desde Nicaragua para los nicaragüenses y para nuestros hermanos centroamericanos y latinoamericanos en condiciones justas. Es importante establecer el avance que tuvo nuestro país con la vacuna de influenza, cómo pasamos nosotros de proteger nada más a grupos extremos de la vida a proteger a grupos totales de la población que tuvieran una condición de riesgo, de pasar a poner 200, 300 mil vacunas a poner casi más de un millón de dosis en los últimos tres años. Y es importante el esfuerzo de nuestro buen gobierno estableciendo esa prioridad de protección y asegurar esa premisa de restituir el derecho a la salud de nuestra población. Y cómo hemos ido avanzando en el proceso, no solamente del esquema básico de vacunación, sino de vacunación sustantiva, de vacunas como la influenza y ahora vacunas contra la COVID-19 en el desarrollo de nuestra vacunación voluntaria. Creo que el esfuerzo, el plan integral, la prioridad del comandante Daniel y la compañera Rosario en realmente asegurar una atención con calidad y con cariño a nuestra población ha sido los elementos que han regido al Ministerio de Salud. El decidido aporte científico y tecnológico de Rusia ha permitido que hoy Nicaragua cuente con una planta de producción de vacunas que fabrica millones de dosis de influenza que están siendo, de vacuna contra influenza, que están siendo aplicadas anualmente a la población de Nicaragua y que también están siendo exportadas a otros países de Latinoamérica para proteger a las personas más vulnerables. Este proyecto ha permitido que el precio de la vacuna contra la influenza, que las empresas transnacionales nos vendían a más de 20 dólares la dosis, hoy tenga un costo para Nicaragua menor de los 5 dólares y nos permite aplicarlo gratuitamente a todas las personas que lo necesitan. Más de un millón de dosis, como decía la ministra, la doctora Reyes. Esta es una muestra de que con solidaridad y cooperación entre los pueblos se puede vencer a las viejas fuerzas del capitalismo salvaje. Nosotros, el pueblo de Nicaragua y el gobierno agradecemos al pueblo y el gobierno de la Federación Rusa y especialmente a su presidente Putin por la gran contribución internacional, global y sobre todo la solidaridad con el pueblo nicaragüense. Muchas gracias. Estamos felices, contentos, agradecidos, dando gracias a Dios de que nuestro gobierno, a través de las gestiones con la hermana Federación de Rusia, los institutos, los ministerios, estamos finalmente el día de hoy ya dando inicio a lo que son las etapas de prueba para la producción de una vacuna contra el coronavirus aquí en Nicaragua, que va a ser trabajado por el Instituto Mechkov de Nicaragua en alianza con el Instituto Chumakov de la Federación de Rusia y es la vacuna COVID-Vac. Así que a partir del día de hoy que se está recibiendo la materia prima para este producto, van a iniciar el periodo de pruebas, todos los trabajos de laboratorio en el Instituto Mechkov y esperamos ya en el próximo año poder iniciar la administración de esta vacuna a la población nicaragüense para la salud y la vida de todos los y las nicaragüenses. Desde el anuncio de la misión que envió el comandante Antonio Ortega a Moscú en julio a la gestión para que en el tiempo más corto pudiéramos iniciar los procesos de producción, de fabricación y poder distribuir muy pronto la vacuna COVID-Vac en nuestra patria. Eso viene a fortalecer la capacidad del país en garantizar la salud pública a nuestro pueblo. Se está movilizando una gran cantidad de vacunas en estos momentos para garantizar la salud pública, pero con la producción y la instrucción en los próximos meses va a convertir en el grado a una zona de máxima seguridad en términos sanitarios, en términos médicos, vinculados a los temas como el coronavirus. Kenia Doña, Multinoticias.